Para entender las necesidades del agricultor, hay que ponerse en su lugar. Es necesario ensuciarse las manos y experimentar directamente los retos a los que él se enfrenta. En Ahern, eso es exactamente lo que siempre hemos hecho, al estudiar cada región productora de México, trabajando mano a mano con nuestros clientes para entender lo que necesitan y ayudarlos a alcanzar el éxito. Con el objetivo de proveer constantemente a los agricultores con las mejores soluciones, hemos desarrollado Ahern Soluciones Integradas, una iniciativa enfocada en tres pilares, que permiten a los productores maximizar el rendimiento y la calidad con un costo unitario más bajo. El primero, la semilla. Tras un amplio proceso de investigación y evaluación, seleccionamos la genética sobresaliente para estudiar y aprender sus requerimientos nutricionales óptimos bajo diversas condiciones de microclima y suelo. El segundo capitaliza la explosiva revolución en tecnología agrícola que está sucediendo alrededor del mundo. Con tantos avances en inteligencia artificial, es fundamental que aprendamos acerca de las mejores tecnologías disponibles y podamos identificarlas. Herramientas como Prospera Technologies. Prospera es una solución integral que aplica el poder de la inteligencia artificial, permitiendo al usuario evaluar información detallada referente a todas las actividades realizadas en el cultivo. En tercer lugar, probamos insumos biológicos innovadores que promueven la sanidad y resiliencia de la planta, minimizando a la vez el impacto tóxico al entorno, dando como resultado una mejor productividad. Inspirados por los esfuerzos de Ahern Soluciones Integradas, construimos un innovador centro tecnológico en el Valle de Culiacán. Nuestra visión de prácticas de horticultura más sustentables y conscientes con el medio ambiente se extiende más allá de nuestra propia iniciativa y se incorpora al centro tecnológico, lo cual no hubiera sido posible sin un arquitecto apasionado que compartiera nuestros valores. Afortunadamente, encontramos a un joven visionario del Valle de Culiacán, Luis Gastelum. Desde que me presentaron el proyecto, me sentí inspirado por esa pasión que tenían en Ahern de crear un centro tecnológico único en Culiacán. Siendo originario de Culiacán, me emocioné por crear un diseño innovador que aprovechara al máximo los recursos naturales disponibles, agregando valor para el usuario y el entorno. Siendo una extensión de Ahern Soluciones Integradas, cada centímetro del centro tecnológico refuerza la dedicación de Ahern Seeds a predicar con el ejemplo. Desde la orientación de los edificios, inspirados por el interior de un pimiento morrón, para aprovechar tanto la dirección del viento como la ubicación del sol, hasta el uso de flora local y enfoques sustentables. Construido sobre un área de 7 hectáreas y rodeado de paisajes maravillosos, cada aspecto del proyecto estuvo dirigido a minimizar el uso de energía y reducir la huella de carbón. Toda la vegetación endémica de la región fue estratégicamente colocada para usar menos energía. Cada gota de agua de la hidroponía es recolectada, filtrada y reciclada. Para construir los muros de los edificios, se usó tierra compactada, un material usado por más de 3.000 años, que provee aislamiento térmico y protege el interior del clima extremo de Culiacán. Una vez concluido, el centro servirá como catalizador para el aprendizaje, dedicándose a la continua educación de la agricultura, donde agrónomos y técnicos, tanto internos como externos, podrán estudiar el óptimo manejo nutricional de genéticas particulares, tecnología y sus aplicaciones en el campo y el uso de tratamientos biológicos para el cultivo. La segunda fase de la construcción incluirá un laboratorio y un auditorio, donde patólogos, técnicos y productores podrán compartir hallazgos e información relevante. En Ahern, el éxito de nuestros socios es nuestro éxito. Por eso, esperamos que nuestro centro tecnológico sirva como modelo de sustentabilidad y una visión inflexible del futuro. Gracias. 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 Gracias.